qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico y bueno como sabemos por primera vez se fabrica en españa un combustible llamado biojet y que es un combustible en base a biomasa bueno el objetivo es crear este combustible que disminuya la mencionada huella de carbón y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno el año 1019 marcó los 10 de que la unión europea ha comenzado a promover uso de energía renovable en el transporte a través de la dirección directiva de energías renovables de er en el año 1009 bueno fue en ese año cuando la mencionada de r1 luego vendría más planteó como se planteó como objetivo conseguir que el 10% de la de la energía que se utilice debería ser renovable para 2020 en cada estado miembro de la unión europea sin embargo la falta de criterios sostenibilidad adecuados como por ejemplo tener en cuenta las gases los gases de efecto invernadero de todo todo el ciclo de vida de las materias primas que se usan para generarla dado ha dado al traste esta esta previsión bueno en ese contexto se suceden también las iniciativas privadas que buscan crear una energía sostenible como está la de la compañía española repsol que ya confirmó que va a producir por primera vez en españa biocombustibles para enormes en otras palabras aviones uno de los uno de los medios de transporte que más produce contaminación bueno de hecho si se hace una media si se hace una media de viajero por co2 emitido en kilos y se compara con el medio más eficiente que es el ferrocarril el avión es una de las 18 veces más que que más contaminación produce bueno ante esta situación son muchos los pasajeros que reclaman la información en lo referente a la contaminación que emiten los mismos aviones en los que viajan y y desde la unión europea en concreto el regulador europeo de seguridad aérea según dice el medio la vanguardia está estudiando clasificar a los aviones con una etiqueta medioambiental según su nivel de eficiencia como ya ocurre por ejemplo con los automóviles o con los productos que son electrodomésticos bueno otra solución es que los aviones utilicen un combustible menos contaminante y es aquí donde repsol interviene dado dado ha completado con mayor éxito la fabricación del primer lote de biocombustible para aviación de el comercio español bueno con ello se avanza en la producción de combustible con menos huella de carbono de momento para el sector aeronáutico donde la electrificación no es viable hoy en día este combustible llamado biojet se produce en el complejo industrial de repsol en puerto llano precisamente la ciudad real aunque el objetivo es es producirlo también con otras plantas y usar para ello residuos bueno bueno este primer lote está fabricado a partir de biomasa y cuenta de 7000 toneladas de combustible de aviación el equivalente al consumo de 100 vuelos madrid los ángeles se ha superado todas las certificaciones pertinentes posee con un contenido bien inferior al 5 por ciento para cumplir con los requisitos de calidad establecidos por las especificaciones internacionales y su uso va a evitar la la emisión de 440 toneladas de de co2 hacia la atmósfera atmósfera el equivalente a 40 vuelos entre madrid y barcelona bueno en españa el plan nacional integrado de energía y clima reconoce que los biocarburantes constituye la tecnología renovable más ampliamente disponible utilizada hoy en día en el transporte para el ámbito de la de la aviación el biojet obtenido a partir de biomasa o residuos es hoy en día la única alternativa y está incluido en la lista de combustibles sostenibles en el caso de este de este carburante si se realizaron pruebas para determinar la materia prima más adecuada con el fin de alcanzar los exigentes reconocidos requisitos del jet a uno en cuanto a comportamiento a bajas temperaturas y controles adicionales de calidad bueno asimismo se han llevado a cabo numerosos numerosas pruebas para determinar la concentración más adecuada de biocombustible y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao